Nació bajo de una higuera Su madre fue y llegó al final Le llamaban la castrina Yo le puse el cantador Fue un potrillo con más brío De otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Lo puse muy corredor Qué lindo mi caballo Era mi amigo más bien Ligerito como el rayo Que ve muy fuerte Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con diez cuerpos le ganó Era de pelo retinto Dos albos con un lucero Muy fachoso y mitotero Y lindo de corazón Ligerito mi caballo Era mi amigo más bien Ligerito como el rayo Que ve muy buena ley